Todo el tema de maquinaria, todo el tema que podemos hacer en nuestras fábricas para todo el tema de empaques, también alianzas estratégicas para todo el tema de la recolección de plásticos, fibras, vidrio y metales y también ver las diferentes opciones que podemos utilizar en nuestros empaques, ya que salió la nueva ley de plásticos de un solo uso, podemos ver qué tipos de soluciones podemos implementar en nuestra computadora. ARB me parece muy interesante, como pueden ver en la parte de atrás, la casa que está construida con plástico reciclado, donde la gente se puede dar cuenta la importancia del reciclaje y también la importancia de la recolección de esto y la transformación y en qué se puede convertir todo el plástico que utilizamos, en sillas, en casas, todo este tipo de utensilios que son de muy buen uso. La invitación que hago para todas las personas es invitarlos a reciclar, invitarlos a que este tema es de suma importancia, que ya hay diferentes, por ejemplo, hay diferentes tipos de basuras donde podemos reciclar y también que la gente se pueda informar más acerca de todo el tema del reciclaje y todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. ¡Gracias!